Buenas mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero, pedir perdón por el vídeo anterior porque en una parte del vídeo se cortó el audio. Y lo segundo, venimos con un nuevo vídeo, un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Es una rutina enfocada a nivel principiante, nivel medio. Lo podéis hacer ambos, tanto los que os estáis iniciando en la disciplina como los que ya lleváis un tiempo. ¿Por qué lo podéis hacer los que lleváis un tiempo? Porque os va a ayudar a entender el porqué de trabajar una cosa antes que la otra. Es una rutina que vais a poder trabajar durante dos meses, ocho semanas más o menos. La podéis mantener en el tiempo. Consiste en hacer tres días de entrenamiento. Van a ser sobre todo enfocada a full body. La estructura de las rutinas van a ser calentamiento, bloque de técnica y fuerza, bloque de fuerza-resistencia y finalizamos con una vuelta a la calma para ir relajando poquito a poco. También tendremos trabajo de core. Como he comentado, la estructura de cada rutina va a consistir en hacer un calentamiento, una activación y después de esa activación vamos a hacer una parte de técnica y fuerza. Vamos a trabajar a bajas repeticiones con un ejercicio intenso como puede ser la dominada que va a ser con banda elástica, evidentemente. Después continuamos con un apartado, un bloque más de fuerza-resistencia en la que seguimos necesitando energía pero no tanta como en la parte de técnica porque hay que cuidar bien el ejercicio y luego terminaremos con ese trabajo de core y esa vuelta a la calma. Vamos a hacer, os voy a explicar la rutina, los ejercicios al principio, luego los voy a ir ejecutando y os voy a poner el número de repeticiones, series y tiempo de descanso que debéis hacer. Según vayan pasando las semanas, debéis intentar en cada ejercicio o subirle, aumentarle la intensidad, la dificultad al ejercicio porque os voy a dar alguna regresión o subir una o dos repeticiones para que la sobrecarga sea progresiva. También podéis ir ajustando los tiempos de descanso, podéis mantener repeticiones y restar tiempos de descanso pero siempre nos vamos a mover en un tiempo de descanso de entre un minuto y tres como mucho. Como he comentado en un principio vamos a tener tres días de entrenamiento, vamos a dejar mínimo 24 horas de descanso entre día y son tres días porque si no al principio nos agobiamos, si nos estamos iniciando una disciplina y todavía no tenemos esa adherencia, no le hemos cogido el gustillo, mejor empezar por menos y luego ir sumando con el paso del tiempo. El primer día vamos a enfocar la parte de fuerza y técnica a pull, el segundo día lo vamos a enfocar a técnica de push y el tercer día va a ser un trabajo más de full body, más resistencia con un poquito de cardio para buscar ese cambio físico en ese dos meses. Aparte de seguir progresando, vamos a intentar oxidar el máximo de grasa posible. Primer día, empezamos con el primer día. Haremos un calentamiento con cuatro ejercicios que son los jumping jacks, las flexiones, el remo y las sentadillas. De esta forma vamos a calentar todo el cuerpo. Ese mismo calentamiento lo vamos a usar para los dos siguientes días, así calentamos toda la musculatura. Lo dicho, 10 repeticiones de jumping jacks, 5 flexiones que pueden ser con rodillas, 5 de remo que puede ser con la planta del pie apoyada, rodillas flexionadas, ahora lo vais a ver en la imagen y por último 5 sentadillas, si hace falta con un poquito de apoyo ya que estamos iniciándonos o llevamos poquito tiempo en la disciplina. A continuación, como es el día de pull, de técnica, de tracción, vamos a empezar con series de dominadas a una intensidad del 70%. Esto quiere decir que vamos a hacer cuatro repeticiones entre cuatro y seis repeticiones a una intensidad del 70%. Quiere decir que cuando llegue a la cuarta repetición debo notar que me quedan todavía dos o tres repeticiones en recámara más o menos, sería un rear 3 y vamos a hacer cuatro series totales. Del bloque de fuerza descansamos dos minutos y pasamos ya al de fuerza resistencia que se va a componer de cuatro ejercicios, uno de tracción, otro de empuje, uno de pierna y uno de cardio. De esta forma vamos a trabajar todo el cuerpo y vamos a hacer también cuatro series. De empuje tenemos las flexiones, vamos a hacerlas ya sin rodillas, vamos a intentar no meter la rodilla, ahora lo vais a ver en la imagen. De tracción vamos a hacer el remo, de pierna continuamos con las sentadillas pero vais a ver que son más repeticiones y de cardio vamos a seguir con los jumping jacks en un principio que nos sirven para subir un poquito las pulsaciones y así darle ese punto de cardio a nuestra rutina. Después terminaremos con un trabajo de core y finalizaremos con unos ejercicios más de vuelta a la calma para bajar las revoluciones. Bien, como he comentado en un principio los ejercicios de técnica y fuerza voy a explicar bien para que quede clara la técnica. Las dominadas las vamos a hacer con banda elástica, en este caso yo no voy a usarla para mostrarlo pero para las dominadas y los fondos en paralela la debemos usar. Si no sabéis cómo colocar la goma por aquí os voy a dejar un vídeo en el que podéis ver las diferentes opciones para sacarle el máximo partido a la colocación de la goma. Dominadas, anchura de hombros, un poquito más abierto el agarre, dedo pulgar por debajo, me cuelgo, activo escápulas y desde ahí tracciono, flexiono codos, pasa barbilla por encima y vuelvo a extender. Vamos a hacer entre 4 y 6 repeticiones a una intensidad del 70%. Pasa barbilla extiendo, pasa barbilla extiendo, ahí a por 4 repeticiones al 70%, ¿ok? Vamos a ello. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Esta rutina seguramente os lleve 30-40 minutos. Como he dicho en un principio, entrenamos 3 días en semana y poquito tiempo para crear esa adherencia y poder ir cogiendo el gusto. No suframos desde un principio porque si no nos va a gustar. Y nada familia, esto van a ser la rutina. Vamos a ver la última parte. Así que ¡vamos con toda! ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!